Jajaja Estoy de la olla y se me va Se me va Se me va Se me va de las manos esta locura Pero la prefiero mil veces A ese mundo de cordura Todo es lo mismo siempre es aburrido Es muy aburrido Tener que hacerlo de siempre No es divertido Por eso prefiero estar loco Porque a veces se me va y no lo controlo Por eso de vez en cuando No esta mal Escucha Se me va Se me va Se me va De las manos se me va Se me va Se me va Es que se me va Se me va Estoy de la olla y se me va Que le hago si se me va Se me va Se me va Se me va Cúbranse pues al picar ¿Quieres mensaje? No hay masaje Con feliz final Me comes la polla Si esta la polla si oeste Lleva la peste Infectado No lo ha pasado De ahí Y que estoy de la olla Congestionado No respiro el aire Del sistema contaminado De limpios apestados Pero claro Me miro y es la palabra de un loco Vaya paro Es que se me va Es que se me va Y esto no va de criticar Esto va de que la olla Se me va el pezaje A locura Se convierten en realidad Vienen de cara al abordaje No me mires con esa cara Este mensaje Seguro es por el tricolaje Brítamelas Cómemelas Sujétalas Velas verás Soy uno mas No mas Miradas de arriba abajo Caras malas De encima te cago abajo Y puedo decir que me cago Se me va 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 Es que se me va 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 Que le hago Si se me va Eh? Que le hago Yo no tengo la culpa Soy así Este mundo está loco Y me lo contagio A mi Que diferencia hay Duy Una manifestación De lo manifestado Lo que te roea Quiero tu Ahora capuz Parte Ahora Cállate Creo que nos va a costar Normal que no lo consigues Porque no me sigues Por eso los sin sigues Sin sigues? Calla y sigue Traigo toneladas Y toneladas Te polleces Para un público Que las necesita un pa' de veces Según Forrest Haces tonterías Eres tonto Si hago polleces Soy una polla Anda que vaya Joder De vez en cuando En la silla Que? Una cadera barbillas Voy terminando Testando Trasqueando Con esto y un bizcocho Quedo bizco Pinocho Sin visión Por meterle la polla a palo y nariz Cuenta Cuenta Chochos Se me va Se me va Se me va Se me va De las manos Se me va Se me va Se me va tío Se me va Se me va Se me va No hay solución No hay solución No hay Es la cura Con la que me juro Es la locura Esto es amor puro Se me va Se me va Se me va Se me va Se me va